Para Medicina Sagrada CDMX, el día de hoy iniciando nuestro proyecto de podcast, el día de hoy estamos con Beto Basilio, nos encontramos caminando por las calles de la Colonia Condés en la Ciudad de México, para ser más específicos, ¿dónde Beto? Estamos aquí en el Parque México, donde está el área de los Juegos de los Niños, donde están los Scouts, donde está la biblioteca y aquí andamos. Ok, bueno Beto, entrando en materia, has estado recibiendo varios casos ya de personas, bueno primero voy a presentar a Beto, Beto Basilio es productor y también facilitador, terapeuta de la medicina del Bufo Alvarius, experto en procesos de integración. Y bueno Beto, lo que nos atañe en esta entrevista es, ¿ha estado sucediendo algo? ¿Qué ha estado sucediendo Beto? Sí, bueno antes que nada saludos a todos, y comentaba que últimamente me ha estado llegando muchas personas que han hecho medicina, tanto ayahuasca pero sobre todo zapito, y que de alguna manera han estado como sufriéndola, como padeciéndola, como sin entender qué es lo que pasa o qué es lo que pasó, y me ha tocado atender a ya un grupo bastante numeroso de personas, las cuales les estamos ayudando a integrar exactamente lo que realmente sucedió y está sucediendo después de la toma de la medicina del zapito. Ok, hay personas que presentan síntomas de ansiedad y que nos reportan que de repente vuelven a conectar con el estado expandido de conciencia que te provoca la medicina, y bueno cuando no hay un conocimiento de lo que está sucediendo, pues la gente tiende a asustarse, pero ¿por qué no nos explicas qué es lo que pasa Beto? Bueno sí, efectivamente ahorita lo que ha estado pasando, las personas que me han estado contactando, son personas que de repente han entrado en periodos como de ansiedad, pero muy muy turbulenta, algunas personas con síntomas casi al borde, no puedo decir de la locura, pero sí con trastornos bastante fuertes, entonces a mí realmente, comentándolo aquí con mis hermanitos, de alguna manera sí me preocupa un poco el ver que haya gente que esté dando medicina nada más por DASH, sin saber cómo se maneja y cuál es el procedimiento post-medicina o el tratamiento post-medicina que se le debe de dar a las personas. En mi caso, o en el caso de nosotros, generalmente tratamos de investigar un poquito a la persona cuáles son como las necesidades que tiene y las intenciones que tiene para hacer la medicina, y a partir de ahí es como guiarlos y estar a su lado en este proceso, porque el proceso, como bien todos lo saben, no es la toma de la medicina, es lo que sucede después de la toma de la medicina. Es importante ahí que seamos conscientes de que es un trabajo bastante delicado el agarrar y dejar a las personas abiertas y expuestas con tantas cosas que conectaron en la medicina. Ok, entonces, importante entender que no se trata solo de prender una medicina, aplicarla y mandarlos a su casa. Sí, no, 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 o sea, las personas que me ha tocado ahorita tratar, la verdad es que yo he visto los cuadros de desesperación, y entonces hemos tenido que estar como muy, muy, muy pendientes de ellos para que vayan poco a poco aterrizando y definitivamente hemos visto que hay una conexión completamente distinta una vez que se les da el proceso de la post-medicina, se les da el seguimiento, perdón. Entonces, porque muchos están teniendo como sensaciones de que no, es lo peor que he hecho. Y yo digo, ¿cómo? Sí, es un verdadero regalo el conectarse, el ver, el abrir los ojos, el sentir. Pero pues me doy cuenta que sí, es importante no solamente prender la medicina, hay que realmente estar cerca de las personas, cuidarlos, para que ellos poco a poco vayan conectando. ¿Qué es cuidarlos? ¿Qué es estar cerca? ¿Cómo son los seguimientos, Beto? Bueno, yo en mi caso, a todas las personas que les comparto medicina, o las personas que les compartimos medicina, nosotros el grupo Jari Mario Servidor, siempre estamos pendientes, ya sea vía WhatsApp, en un chat, y siempre comentándoles que estamos aquí para cualquier cosa, porque de repente creen que se les da la toma y ya, se van a su casa a descansar o no sé, pero no, afortunadamente hay muchas personas que nos están como haciendo preguntas, comentarios de que, oye, me siento así, 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 así. Entonces empezamos a encontrar de dónde provienen estos estímulos, que obviamente son fuertes, sobre todo después de la medicina, porque obviamente se mueven muchas cosas una vez que la persona puede conectarse y expandir o soltar o conectar con lo que tengan que conectar. Entonces, parte del proceso que hacemos nosotros es, por medio de respiración, yo personalmente doy unas terapias de meditación con diálogo interno para que las personas puedan encontrar algunas respuestas de preguntas que se han estado haciendo. Ok, también se maneja respiración consciente, terapia con cuencos, ¿qué más? Pues sí, yo creo que una de las cosas que también hacemos nosotros es que escuchamos a las personas y vamos como seleccionando la mejor terapia para poder integrar la medicina. Cada camino, cada proceso es distinto, ¿no? Exactamente, cada camino y cada persona es distinta y es por eso que estamos muy conscientes de que por eso estamos integrando una serie de terapias para poder dar seguimiento a las personas que están haciendo la medicina, para que precisamente puedan ir como más fácil digiriendo y conectando con todo aquello que están trabajando en sus procesos internos. Claro, porque al final el espíritu se encuentra en un proceso de evolución y si de alguna manera se pudiera medir la evolución sería en la cantidad de conciencia que puede haber adquirido un espíritu en el camino. Y bueno, pues una medicina como el Bufo Alvarius es un expansor de conciencia donde de repente te das cuenta de qué eres, a qué veniste a este mundo, qué es Dios, qué es la realidad en su totalidad desde un punto de vista más expandido al que vemos con nuestros propios ojos. Y bueno, eso es un proceso difícil de digerir. Yo quiero compartir muy particularmente mi proceso. Hace varios años ya cuando me tocó a mí la medicina, Beto, igual vino una persona que venía justo de Estados Unidos en aquellos tiempos y bueno, pues me tocó vivir la experiencia. Igual me fui a mi casa y dije, santo cielo, ya me volví loco. O sea, ya me volví loco porque cerraba los ojos y de repente se me salía otra vez, este, mi espíritu se desdoblaba y cosas por el estilo, ¿no? Y pues no había bien a quién hablarle. Yo estuve 15 días con la angustia, o sea, y hablándole a la gente y sin encontrar ayuda porque al final esta persona que me dio la medicina y era una persona que venía, hizo una escala en México, iba rumbo a Chile y no hubo más que aprender y digerir el proceso yo solo con mucho miedo, con mucha ansiedad, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer, Beto? Estamos tratando de expandir el conocimiento de que esta medicina no es una medicina que se toma y te vayas a dormir a tu casa. Es una medicina que requiere un trabajo. La medicina empieza a funcionar a partir de que termina la sesión. Es lo que nos han enseñado, que la ceremonia, la ceremonia inicia cuando termina la sesión de sapo, ¿no? Entonces, pues es muy importante también entender por qué vienen los procesos de ansiedad. Yo les voy a platicar por qué vino mi proceso de ansiedad, Beto. Cuando se expande la conciencia y el grillito que traías en el hombro haciéndote cri-cri, tienes que hacer esto, y ahora se hizo el del tamaño de 10 veces más la conciencia, pesa. Y si no haces lo que tienes que hacer, entonces te empiezas a sentir incómodo, porque al final eso es la conciencia, ¿no? Que se representa con ese grillito. Y bueno, la gente que piensa que tomar la medicina es una píldora mágica que te va a solucionar las cosas están muy equivocadas. La medicina te hace trabajar. Sí, exactamente. O sea, la medicina realmente es como un vehículo que te lleva de una manera muy directa al centro donde puedes arreglar todos los asuntos pendientes que tienes tú. Entonces, te lleva. Pero quien hace realmente la chamba eres tú. Entonces, es por eso que hay que estar conscientes de qué es la medicina, porque si piensan que la medicina va a arreglar la vida de ustedes, pues la verdad es que no les tengo esa mala noticia. Pero bueno, pues este... Entonces, cerrando el punto que queríamos tratar hoy, recuerden, la medicina del bufo alvarius no es una medicina que solo se pueda tomar e irte a tu casa. Es una medicina que requiere trabajo, que requiere integración. Y no nada más eso, sino que hay personas que de repente toman decisiones de este tamaño donde dicen, ah, ¿sabes qué? Te sientes mal, te hace falta más medicina. O sea, ojo, error. O sea, si no pudiste con el primer paquete, el segundo aguas, porque va a pesar más. O sea, esto no se resuelve más con cantidad, se resuelve conectando, digiriendo y aterrizando, integrando todo lo que sucedió en esa toma. Y otra cosa que es muy importante, todas estas terapias que tienen que ver con estas moléculas sagradas, la medicina convencional, pues no las tiene registradas. Entonces, lo que normalmente pasa y lo que nos hemos encontrado, es que muchas personas que reportan ansiedad, lo primero que hace el doctor, digo, con justo, a razón y entendiendo el procedimiento natural que tiene que hacer, es recetarles un antipsicótico. Cuando tú recetas un antipsicótico, lo que haces es interrumpir el proceso que había iniciado. Y si de alguna manera te estabas sintiendo incómodo, porque había una lección que tenías que aprender, la detienes. Y esa es una muy mala idea. Ni más medicina de sapo, ni tampoco medicinas, y menos medicinas de corte psiquiátrico. Sí, ¿no? De hecho, a mí me ha tocado personas que precisamente en la desesperación corren con un... con el psiquiatra, con el psicólogo, les recetan medicamento. Y puedo decir que en mi caso, hemos visto casos de éxito con personas que obviamente se dan permiso de interrumpir el medicamento psiquiátrico. Y solamente con las terapias que damos nosotros, han conectado de una manera increíble. De hecho, han experimentado sentir, hacer la toma del sapo sin sapo. Y conectan de una manera muy limpia, sin turbulencia, y con mucha conciencia de lo que están trabajando. A través de meditaciones, no a través de más medicina. Exactamente, sí. En el caso, por ejemplo, de la terapia que doy, es que es meditación, han conectado así. De hecho, hace unos... un par de horas acabo de dar una meditación a una persona que estaba en una crisis muy fuerte. Vino, de hecho, con... con su familiar porque no podían... no podían salir. El doctor la había prohibido salir hasta la calle. Y bueno, después de haber hecho esta terapia, la persona es otra completamente distinta. Claro, porque al final al entender lo que pasa, lo que estás experimentando, toma una dimensión distinta. Cuando hay un porqué y entiendes el porqué te está sucediendo eso, entonces se soporta cualquier como de alguna manera, ¿no? Entonces, a ver, yo quiero entonces retomar el punto. Si estás en un proceso post-medicina de sapo, no te mediques. Ok, eso es muy importante. No es bueno meterle un químico y menos un antipsicótico a tu cerebro. Segundo, no debes de tomar más medicina porque se abre de nuevo otro proceso. Sí, te vas a llenar como de muchos procesos, muchas tareas. Y si no vas terminando la primera, te vas a llenar de todos estos compromisos internos. Y la verdad es que puede que la pases mal en el sentido de sentir agobio por tantas cosas que hay que resolver. Entonces, poco a poco, poco a poco. Y otro tema que quería yo tocar, muy importante, es el tema de las cantidades de medicina. Como esta es una medicina que no está de alguna manera regulada, vamos a llamarlo de alguna manera así, hay gente que ha leído libros donde dicen que 250 miligramos de medicina se le pueden aplicar a un paciente. Y creo yo que justo el común denominador de las personas que llegan en estado abierto es por exceso de medicina. Exactamente. Sí, la verdad es que yo insisto que tan fácil es como conectarse de veras con la persona, el paciente que va a tomar la toma. Porque desde ahí ya nos podemos dar cuenta qué tan sensibles vienen como para agarrar y matarlos con una dosis de ese tamaño. Entonces, con mucho amor y con mucha ética poder darles la cantidad necesaria, suficiente y básica para que ellos puedan conectar. Y no son esas cantidades. Claro, estamos hablando de cantidades de .25, .35, jamás 250 miligramos, jamás 100, jamás 80. O sea, claro, no se van a morir. La verdad es que no existe una dosis letal de 5 mil de meteo de dosis de sapo. Lo que sí va a generar es un proceso fuertísimo que si no hay un ejército de gente a tu lado para solventarlo, muy probablemente vas a entrar en un estado de angustia, de pánico, de no entender lo que está sucediendo. Y eso es directamente proporcional a la cantidad de medicina que has ingerido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cantidades. Y otro tema, por último, que quería yo tocar el tema de las cantidades, es que una hojuela de medicina de sapo tiene concentraciones distintas de 5 mil de meteo. Cada hojuela y cada sapo produce una hojuela que es una medicina distinta, que tiene diferentes compuestos. Entonces, puedes de repente encontrar en una hojuela una cantidad altísima de 5 mil de meteo o puede tener una cantidad muy baja de 5 mil de meteo. Si tú elevas una dosis a 250 miligramos, a 100 miligramos, y resulta que es una hojuela con alta concentración, eso se va a volver, si no está la persona preparada, se va a volver, es un trabajo muy arduo para la persona. Que al final todo es lo que se necesita, ¿no? Sí, digo, al final diría como decía Mario, no existe una sobredosis, pero realmente si no van a darle seguimiento a sus pacientes, pues no recomiendo que hagan eso, porque también es como un poco pesado para ellos estar solos en este proceso, donde no entienden muchas veces nada, ¿eh? Nada. Y pues bueno, la medicina del sapo es una medicina segura, pero bueno, existe siempre una praxis de alguna manera que puede ser más cómoda para el paciente o menos cómoda para el paciente. Entonces, mucho cuidado con las dosis y les dejamos entonces el mensaje de la importancia de la integración. Y a los hermanos facilitadores, con todo amor, con todo gusto, les compartimos lo que nosotros hemos de alguna manera aprendido. Ya tenemos mucho tiempo en este camino. Hemos decidido empezar a abrir esta información porque empezamos a ver lo que está sucediendo. Que las personas están de alguna manera abandonadas en sus procesos posmedicina. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con eso. Hay muchas técnicas, muchas maneras. ¿Beto? Pues sí. Pues básicamente creo que ya se habló. Este es el resumen de lo que hoy queríamos compartir de la integración, del no al abandono de la persona que está en su proceso. Solo por el hecho de que pues también es un ser humano que está intentando conectarse y pues estar cerca de él para que vaya entendiendo. Y cerrando esto de mi parte, quiero agradecerle a todas las personas que me han dado la oportunidad de servirles. Gracias, gracias por confiar en nosotros. Y pues cualquier cosa, aquí estamos. Para quien desee más información o desee trabajar un poquito más a detalle su proceso, aquí estamos hermanos. Gracias por todo. Y abrimos por último a todas las personas. No importa dónde hayan tomado medicina. No importa con quién hayan tomado medicina. Pueden acercarse con nosotros a los procesos de integración. Nosotros una vez al mes hacemos un círculo de respiración para integración de medicinas. Y bueno, la información la dejamos aquí. Ok, muchas gracias. Gracias Beto. Gracias Mario y gracias a todos ustedes. Y gracias a Dios que nos da esta oportunidad de conectarnos todos con todo.